Hablar de salud siempre es un tema sensible, por ello que cuando se mejoran las prestaciones, se acredita la institución y se trabaja de forma responsable, se consiguen hitos como el que está viviendo por estos días, la clínica mayor, que cambió de imagen corporativa y lo que se reconoce ahora como parte de la red salud, que reúne a 10 clínicas, 35 centros médicos, 31 centros dentales y más de 5.000 médicos en todo el país. Hoy en día queremos construir la red privada de salud más grande de Chile, y para ello tenemos que tener la misma estrategia, tenemos que tener la misma identificación y que la gente nos identifique como una sola gran familia, como un solo gran prestador, con mucha presencia en todas partes. Esta clínica privada pasó de ser de mediana complejidad a una de alta complejidad en el año 2014 y acreditada por la Superintendencia de Salud en el año 2016, convirtiéndose así en la primera institución privada de la macrozona sur en obtenerla. La clínica ha cumplido tres y todo lo importante en los últimos cuatro años, diría yo. El 2014, cuando pasa de una clínica de mediana complejidad a una clínica de alta complejidad, donde inaugura servicios de una unidad de pacientes críticos, muy relevante, que nos tiene muy orgullosos, un servicio de urgencia con una muy buena atención, pabellones destinados para poder realizar cirugía de alta complejidad y un servicio de mediana tecnología también que tiene una tecnología de punta, diría yo, con algunos equipos que son los más modernos que tenemos en la región. Somos la única UPC que tiene terapistas ventilatorios, con lo cual hemos logrado recuperación de salud de pacientes muy críticos, con un índice de ocupación de una UPC de 90%. Es decir, estamos dando excelencia en la atención con resultados muy sorprendentemente positivos en excelencia. Sin duda, para nuestros vecinos de Temuco es un gran avance, donde podrán disponer de un establecimiento de salud que si llegan a cumplir con todo lo prometido, la verdad que la calidad humana, que es una de las cosas que nosotros extrañamos principalmente y nuestro usuario también en la red pública lo extraña, será un gran avance y será muy bienvenido también dentro de nuestra sociedad. Así que esperamos también que todas las especialidades médicas que hoy no cuentan gracias a esta nueva red de salud puedan todos nuestros vecinos de Temuco a lo largo también de Chile poder disponer de ellos. Para el año 2017 se proyecta la habilitación de todo un área de hospitalización con 25 camas y la habilitación de dos nuevos pabellones de alta complejidad.